Vale, yo te he conocido por el tema de redes y tal. Yo me acuerdo, cosa que me choca, ¿no? Porque me choca en el sentido por la situación, ¿eh? Te explico. Yo cuando te empecé a conocer, hace ya mucho tiempo, vi unos, bueno, vídeos de cuando con Joan, Joan Pradels, y tú que tenías esa amistad, fuisteis juntos a ver un Mister Olimpia, ¿vale? Y bueno, escúchame, no habéis competido ninguno, ¿vale? En aquella época y tal, ¿vale? Y ahora estáis los dos, porque esto en mi época se veía de gente, de amistades, de conocerse, crecer al unísono y tal, pero antes se daba porque había varios, digamos, gimnasios que eran como las mecas donde se juntaba. Había el Francisco de Hierro en Madrid, Anaqués, por ejemplo, con Juan Marco ahí en Barcelona y tal. Se juntaba mucho, había mucho ambiente de competición y entonces creabas esa amistad y iban carreras paralelas de chavales jóvenes que iban creciendo mutuamente uno a otro, iban convirtiendo y iban creciendo juntos. En este caso, vuestro caso me recordó un poco a eso, ¿no? De, mira, chavales apasionados, que os gusta el culturismo y tal, vamos a ver el Olimpia y mira dónde estáis ahora. O sea, tú en este caso, en aquel momento, ¿te pensaba que ibas a llegar donde habéis llegado? ¿Sabes qué es lo mejor? Que creo que los dos nos ha ido tan bien, bueno, también, joder, creo que estamos bastante... Sí, 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 escúchame, ya lo puedes decir, Jorge, ya. Nos ha ido tan bien, ya sea en temas de redes sociales como en lo deportivo, porque en ninguno de los dos nuestro objetivo era competir o ser el mejor. Por, éramos dos chavales realmente fatal de la cabeza. O sea, estábamos fatal. O sea, la gente nos veía en el gimnasio y decía, pero a estos chiquillos, ¿qué les pasa? Que en el biberón cuando eran pequeños les daban cafeína o algo. O sea, estábamos completamente idos y esa locura que teníamos los dos se contagió porque Joan y yo no nos conocíamos, nos presentaron juntos porque, claro, éramos de Valencia los dos y estábamos fatal los dos de la cabeza, pero no entrenábamos juntos. Y, pues, nuestros amigos en común nos decían, tío, yo conozco a uno, que es Eres tú en rubio, o sea, o yo en moreno. Y fue eso. Yo pienso que lo disfrutábamos, tío. Yo es que aún me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Por desgracia, como con Joan, ya nos hemos distanciado un poco. Yo me fui a Andorra, él se quedó en Valencia y cada uno ha hecho su carrera por separado. Al final, pues, el no verse, el no hablar, pues, sí que nos ha alejado un poco en tema de amistad como tal, pero yo le tengo un cariño tremendo por, tío, por lo que empezamos. O sea, te lo prometo, estábamos en Estados Unidos, por ejemplo, aquel viaje que comentas, y había gente 3.000 millones de veces más fuertes que nosotros, más musculados, más experimentados. Igualmente nos miraban porque decían, pero ¿a qué hacen estos chavales si he venido por la mañana? ¿Están entrenando? Vengo por la tarde, ¿están entrenando? ¿Por la noche se van a hacer cardio? O sea, estábamos realmente idos y lo disfrutábamos muchísimo. O sea, bueno, y creo que lo seguimos disfrutando, porque yo le veo a él, lo sigue disfrutando, yo sé que estoy disfrutándolo. Entonces, pienso que ha sido realmente la gran baza que hemos tenido, que nunca hemos pensado, bueno, pues yo quiero ser el mejor classic en mi categoría y él quiero ser el mejor open. Bueno, quizá ahora mismo pues sí que tenemos más objetivos competitivos, pero por aquel entonces era en plan, tío, el gimnasio, vamos a entrar ahí a esa zona de hierro, vamos a coger la barra, le metemos todos los discos que podamos y cuando no suba la barra, pues sabemos que este es nuestro peso, ya está, y no sabemos que podemos más, pero ya está. Y luego, las mancuernas, ¿cuáles son las más grandes? Las pillamos. ¿No las podemos levantar? Pues la de la izquierda. La podemos levantar, pero vamos por ellas, ¿sabes? Era muy divertido, era muy divertido. Y creo que eso ha sido el punto más diferenciador, porque ahora lo que yo estoy viendo es que todo el mundo ya quiere empezar a ganar, ojo, que yo no digo que esto esté mal, para nada, pero a ganar dinero, a ganar fama, a ganar repercusión, a ganar tal, a ganar no sé qué. Nosotros, tío, éramos dos chavales que no teníamos ni redes sociales y estábamos fatal de la cabeza, o sea, pero fatal de la cabeza. Yo me acuerdo de entrenar seis, siete horas, tío, en el DreamFit. No entrenamiento como tal, pues bueno, obviamente no, pero estar en lo que es el gimnasio, siete horas. Dices, pero tú no tienes casa, chaval. Bueno, bueno, pero escucha, ahí te digo yo, es que en un DreamFit entre que haces cola para esperar una máquina. Claro, claro, eso es el asunto, pero yo me acuerdo que a mí me echaron del DreamFit por comer tupper, porque yo entrenaba, comía tupper y volvía a entrenar. Era como, tío, vete a tu casa a comerte el tupper y yo no sé, habla con tu madre, que tengas una relación con tus padres o algo, estudia, haz algo, ¿sabes? Creo que eso ha sido el aspecto más que nos ha diferenciado, que siempre lo hemos hecho porque realmente nos molaba, tío. O sea, nos molaba de verdad, nos molaba de verdad. Pero, Jorge, ahora te voy a decir una cosa. Aparte, aparte que en esos momentos, porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido esa fase de juventud, de que, como tú dices, estaba Majara perdido. Y no, y no es que estemos Majaras, es que somos unos puros apasionados. Hemos encontrado un terreno que nos ha apasionado tanto que, bueno, nos hemos centrado 100% en eso porque está disfrutando de eso. Yo creo que ese es el gran secreto. Y a los dos nos ha funcionado bien por la pura pasión y la pura dedicación. Sí, tú piensas que yo... Perdón, termina, termina. No, no, no. Era eso simplemente, que es eso lo que yo creo que... Otras muchas facetas más, ¿no? Pero eso es lo que te hace llegar realmente y estar donde estáis en este momento. A ver, está claro que, obviamente, te tiene que acompañar, sobre todo para el tema de redes sociales, tienes que dar algo más. Por ejemplo, pues yo siempre me he caracterizado, pues yo sé, pues la mentalidad y que era un físico un poquito más estético y demás. Yo han se caracterizado porque era como un tractor, la cogía a la barra y la levantaba, era como una bestia y ahora se caracteriza por ser una masa viviente. O sea, es... Bueno, es tú, Paco. O sea, eres tú. O sea, es espectacular. Y también eso es cierto, pues que... Joder, ayuda. Ayuda el salir de la media, ¿no? Ayuda el, pues, ser IFEB Pro, ayuda el que te vaya bien en las competiciones, ayuda el que el físico vaya respondiendo. Pero ya te digo que es esa locura, tío, la que nos ha caracterizado. O sea, era... Tío, yo lo dejé todo, por ejemplo, por esto. Yo dejé la carrera y me fui a Australia a vivir para poder entrenar, comer, dormir y grabar vídeos. Yo hago lo mismo. Entonces, es ese paso que, bueno, no sé si será un buen o un mal ejemplo. Yo, por ejemplo, siempre que me preguntan, me parece que yo siempre digo que estudiar jamás está mal. O sea, cuanto más estudies mejor y si puedes estudiar, cuanto más mejor. Pero es cierto que nosotros apostamos todos por lo que tú dices, por nuestra pasión y por suerte no ha salido bien, tío. Si yo te contas historias que he vivido con Joan, tío, sería... Es que podría estar todo el día. Podría estar todo el día en Las Vegas tirados porque no teníamos casa. Era una locura, tío. Era una locura. Pero queríamos estar ahí, queríamos vivir la experiencia. Pero claro, joder, ahora tanto Joan como a mí, pues económicamente no lo podemos permitir. En aquel entonces nos gastábamos todos nuestros ahorros, tío. Yo trabajaba en Londres de camadero y de friega platos y todos mis ahorros se iban a ir al Mister Olimpia o a irme a Australia a vivir. O sea, y Joan igual. Era una pasada, era una pasada. Yo creo que ese aspecto de... Ese chip tan cambiado fue lo que nos diferenció. Pero bueno, lo que tú dices, creo que si quieres ser el número uno en un deporte o si aspiras a serlo, tienes que estar fatal de la cabeza. Es imposible no estarlo. Y Jorge, una preguntilla, porque eso se debate mucho. Yo no sigo las redes, no he visto nada, no sé. Pero bueno, te pregunto porque lo preguntan por aquí mucho y es algo que se dice mucho. ¿Llegó a pasar algo entre él y tú? ¿Alguna discusión, malentendido o algo? Nunca. A ver, dentro de haber discusiones como amigos, por supuesto, ¿no? Claro. Eso obviamente. Pero así un mal rollo para que dijésemos oye, hasta aquí hemos llegado, nunca. Es más, él me ha aflitado a mí por mis... Obviamente en privado, por WhatsApp. Me ha aflitado él por mis competiciones. Yo le aflité a él por la barbaridad del año que hizo el año pasado. No, no ha habido ninguno. Lo que sí que es cierto es que eso es indegable, no es lo mismo. Ya la amistad se ha ido, ya no compartimos tiempo juntos, ya no hablamos. Pero eso no quiere decir nada malo. O sea, simplemente que hemos cogido caminos separados y ya está. Pero que si yo lo veo mañana, tomo un café con él, tío, y vamos, podría estar hablando con él de recordar viejos momentos, tío. Pero es eso, que simplemente hemos cogido diferentes caminos. Y no creo que esté mal. No creo que esté mal. Lo que pasa es que, bueno, tú lo has dicho un poquito antes, cuando habéis hablado de Big Ramy, el sensacionalismo en las redes sociales es muy malo. Y en este caso ha habido divagaciones por todos lados, ¿sabes? En cuanto, guau, ¿qué habrá pasado? ¿Se han enfadado? ¿Ha pasado esto? No, tío. Simplemente que la vida, ya somos adultos. Antes éramos chiquillos y ahora somos adultos. Cada uno tiene nuestras vidas, nuestros negocios, nuestro trabajo y ya está. Pero que si mañana lo veo, tío, le doy un abrazo y tomamos un café, ¿sabes? Simplemente que la amistad ya no era la que es. Y eso es innegable. Pero es que no pasa nada. Es que es eso. Es algo que nos pasa incluso con los amigos de la infancia. Al final cada uno se echa su pareja, hace su vida y cosas de la vida. No lo considero nada malo. A ver, perder un amigo nunca es bueno, pero tampoco es nada malo. Oye, cada uno sigue su vida, ¿sabes? Y te repito, si lo veo mañana... Y estoy seguro que si me ve él, me saludará también. Bueno, quiero pensar. Espero que sí. Pero ya te digo, él me ha felicitado a mí por WhatsApp. Yo le he felicitado a él. O sea, que no hay... No pasa que, pues bueno, son etapas, tío. Etapas. Sí. No pasa que, pues bueno, vamos a hablar. Gracias por ver el video.